Buenos días, Pilaristas del Mundo, como se encuentran nuestros mayores y enfermos. Hoy celebramos la festividad de San Clemente I Papa y nos acordamos de su lema Danos Señor la Paz y la Concordia, un lema muy adecuado para nuestra querida España. Comenzamos con esta fotografía que nos envía nuestra Pilarista de referencia navicante, Joana, de su última visita a ver a la Virgen del Pilar el pasado 7 de noviembre. Por otro lado, ayer día 22 se han cumplido 22 años de la ofrenda del manto de los submarinos de la Armada. Ayer, a las 7 y media, se celebró en la parroquia castrense de Santo Domingo de Cartagena una misa funeral por don José Luis Arnal Pérez, que falleció el pasado domingo a los 82 años. Don José Luis fue el sacerdote que ofreció el manto en la Santa Capilla, ya que era el párroco de la base de submarinos hace 20 años. Que la Virgen del Pilar lo haya acogido de la mano y ya esté en la gloria de Dios. Y por último, antes de nuestro esperado minuto, junto a la Virgen del Pilar, un mensaje muy especial de un escolapio ejemplar, mi querido amigo Fernando Negro, de quien, por cierto, hace muchos años tomé la primera comunión. Atentos a sus palabras, por favor. Pilaristas del Mundo, un saludo del Padre Fernando Negro, de Escolapio, nacido en Bello, Teruel, y ahora en Manhattan, Nueva York. Les saludo recordando sobre todo que este día 27 de noviembre celebramos el patrocinio de San José de Calasanz, el fundador de la Escuela Pía. Este santo que visitó el Pilar, que además tiene una estatua maravillosa, junto a una de las torres en la fachada principal, y del cual conservamos dentro de la Basílica del Pilar, una inscripción de cómo en 1948, su corazón y su lengua en corruptos, conservados en nuestra Casa General de Roma, visitaron este santo lugar. Calasanz, corazón que amaba inmensamente a los niños y a los jóvenes, Calasanz que proclamaba con su lengua el Evangelio, precisamente a las nuevas generaciones para un mundo mejor y para una Iglesia renovada. Bajo su amparo y bajo el amparo también de nuestra Madre, la Virgen María, les mando un saludo muy especial a todos, queridos amigos Pilaristas del Mundo. Y ahora sí, Pilaristas, el minuto más esperado del día. La Santísima Virgen del Pilar. La Santísima Virgen del Pilar. La Santísima Virgen del Pilar. La Santísima Virgen del Pilar.